bienvenidos a una nueva edición de mi esposa mi hermano y yo escuchas un poco raro como están como estaban bienvenidos nuevamente la verdad que pero que estaba muteado buena esa campeón vamos a comenzar otra vez le damos otra vez así aquí a quien vivo ok bueno yo doy el intro a muchos no pasó nada vamos otra vez aquí producción ahora sí bienvenidos una nueva edición de mi esposa mi hermano y yo que yo quiero dar el intro esta vez bienvenida verónica gracias pero ponemos mi cámara bueno mi cámara compartida ahí está ahí estamos como muy alto bienvenidos todos a mi esposo mi cuñado y yo yo soy el hermano viste la producción mejoró un poco hay efectos de sonido que te parece verónica me parece que esto debería ser el título de este show mi esposo mi cuñado y yo yo soy el cuñado no es verdad porque esposo mío no sería por qué por qué por qué fran no podría ser tu esposo porque es un tipo yo no soy homosexual o sea por qué fran no podría ser tu esposo yo no soy en un mundo paralelo yo no soy un tipo eres un tipito yo soy realista eres un tipito eres un tipito para mí pero bienvenidos todos aquí a mi cuñada mi hermano y yo están diciendo que estamos diciendo muchas groserías en el podcast muchachos me dijeron que bueno vamos a dar un warning ok este programa es presentado por nadie por nadie nosotros entonces mi warning viene siendo que fuck you no eso no fue el mío eso fue el de David ok el mío fue que intentaremos con mínimo esfuerzo de dejar las groserías bueno es verdad vamos a ver vamos a tratar vamos a tratar muchachos que deje que tenéis en el diente en cual diente en este miren hoy tenemos un poco un poco de noticias que hemos visto durante la semana que obviamente nos han hecho como como ruido ustedes saben cuando estamos ahí revisando el teléfono siempre vemos la noticia y como que dijimos bueno vamos a recopilar deberíamos hacer eso o sea si el show sale hoy martes verdad y entonces tenemos hoy es martes hoy no es lunes o sea hoy es martes la gente está viendo el show hoy martes bueno puede ser cualquier día cualquier día puede ser cualquier día es un tipito ajá miren el show sale el martes este martes verdad cualquier o bueno esto lo pueden ver cualquier día pero bueno en fin la cosa es que vamos a sacar el show martes y jueves entonces tenemos como que todo el martes todo el miércoles para recopilar la información de la semana para el jueves correcto entonces la que pasa el viernes sábado y domingo sale el martes el martes que viene ahí está bueno yo tengo un cuento para echar ¿cuál cuento? el cuento viene siendo el accidente del fin de semana donde yo me di cuenta que yo soy tipo pero él es marico ¿por qué? y yo tengo ese video y no lo bajamos ah pero lo podemos ver ahí en postproducción sí ajá lo pueden ver aquí bueno aquí está a la cuenta a la cuenta de tres uno dos tres ah no para allá ajá ya lo vieron ahí está bueno no tú le haces un fast forward mientras estoy hablando ajá el cuento viene siendo que llegamos a Orlando el viernes en la noche porque íbamos a pasar el fin de semana en los parques porque tenemos los annual pass entonces cuento largo corto fuimos a comer ellos se tomaron unas cervezas yo señores y señoras no bebo nada en lo absoluto yo tampoco bueno di que sí sigue la corriente no él no él sí bebe David bebe a veces no mucho pero yo sí cero o sea no me gusta nada de cerveza ese no es el punto del cuento el punto del cuento viene siendo que yo ¿por qué te re? no sé ajá sigue porque me acordé después de lo que pasó ok llegamos al hotel después de que fuimos a comer en Miller Alhouse y ellos se tomaron dos pitchers de cerveza dos jarras ok y cuando llegamos oh sí que descubrimos que se dice pitcher como el pitcher de la MLB sí cuando llegamos al hotel ajá David saca el teléfono no tengo el teléfono pero bueno imagínense estamos aquí está llegando y te volvéis loquita no yo no me volví loca cuando le ponen un teléfono a esta mujer se convierte o sea ella le pone el teléfono así y se convierte ¿o no? entonces lo que pasó fue que me lanzó una patada y me fracturó este dedo mire todo el dedo todavía está mire cómo está qué mal delivery del cuento yo con lujo y detalle del cuento y tú y al final cogimos no pero no lo hicimos o sea no no yo voy a echar el cuento como es llegamos y David saca el teléfono y empieza a grabar y que ay bueno muchachos aquí estamos en Holanda y entonces nos pone la cámara así no te pone la cámara y se vuelve loco a mí entonces él de repente le pone la cámara a Fran y yo voy para joderlo y como que medio le hago así en la nalga en la nalga y que medio le hago así eh sí o no o sea fue o sea aquí está el video ustedes van a ser el jurado de lo que realmente sucedió medio le hago así para mí para mí para mí ahí no pasó nada no pasó nada Fran es tremendo marico sí tremendo marico casi me fractura el dedo no casi me fractura el dedo entonces él le pone la cámara a Fran y yo le hago una medio patada y él viene y me hace así uh 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 y entonces yo tomo eso como bueno dale pues vamos a vamos a hacer va a ser puñito vamos a ser puñito entonces yo le tiro otra patada no le doy y en la tercera y última patada yo hago pero a la misma vez él hace eh y mi pie casualmente le dio a su dedito y eso fue la reacción marica del siglo oh oh o sea que en términos generales tú estás diciendo que nosotros los hombres somos mamitas y poquitos no los hombres Fran ah ok no todos son iguales todos son iguales o sea no puede ser que tú sabes que tu esposo es igual y todos los hombres pero cuando está enfermo bueno de eso estamos hablando pero tú no estabas enfermo no me fracturaste el dedo no 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 los hombres cuando entonces cuando entramos porque los hombres cuando nos enfermamos nos ponemos como tan 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 poquito porque nos gusta nos gusta que nos atiendan nos gusta necesitamos amor cariño y por la misma razón por la misma razón que el punto G de usted está dentro del del chiquistriqui del chiquistriqui tu esposo eso es verdad que el punto G del hombre está ahí en el ano yo no sé yo no sé pero no me meto ah Verónica sí ¿por qué tú ¿por qué tú lo dices así con tanta convicción? ¿por qué? porque yo te metí el dedo es verdad bueno ajá no sé entre pareja se puede hacer de todo ¿verdad? y como Fran vive con nosotros él sabe cuando estamos haciendo eso ¿por qué? no sé ¿qué? tú vas a ver yo porque huele a mierda será no porque se escucha Franco De Vita a todo volumen si le dieran elegir una vez más o sea que nosotros escogemos Franco De Vita para hacer el amor bueno la primera vez que o sea esto fue pero febrero cuando tú llegaste esto no debería de contarse aquí en esta parte del podcast ¿por qué? porque vamos a hablar de noticias importantes de la semana pero ya va hay un intro hay un un feedback con o sea el público ajá ok las 10 personas pero de mis intimidades anales anales pero que es el problema es necesario el punto viene siendo que cuando él empieza a ir con nosotros vivíamos en un apartamento más chiquito entonces la pared o sea o sea o sea era como para ponerle flowers David me asustaste o sea supongamos esta es la pared y aquí era la entrada de la casa la sala y el cuarto de nosotros el cuarto bueno al revés el cuarto de nosotros esta es la puerta y aquí está el cuarto si todo el mundo entendió entonces la cama está aquí el sofá estaba aquí entonces verga era como que muy difícil y un día que las casas aquí en Estados Unidos parece que son como de cartón se escucha todo entonces bueno ellos son de cartón ellos ponen no música romántica entonces uno escucha que hay música romántica duro y uno se imagina no realmente no realmente eso empezó porque ese día yo estaba limpiando bueno pero y casualmente eso es lo que estaba sonando ok ya no quiero saber más de mis intimidades vamos 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 con la primera noticia de la semana ¿les parece? venga pues venga miren la bichota venga ¿qué pasó con la bichota? no sé Karol G casi se muere ¿tú te imaginas que la bichota se muera? sería como que una locura lo de wow se puede asimilar como lo de Selena ¿no? Selena no sé más si pudiese ser vamos a ver el video vamos a ver el video a ver el avión privado de Karol G realizó un aterrizaje de emergencia en Bad Nights el jueves por la noche después de que el piloto informara de que había humo en la cabina iba en un bus de ruta 6 o sea que estuvo feo ¿no? ahí está como abrazando a su equipo me imagino que me imagino que se recordó también ¿cómo se llama el artista también que murió en un avión? Jenny Rivera Jenny Rivera ahí está el TikTok eso una locura es que yo le estaba diciendo a ver pero anda como en una mala racha David esos artistas están propensos como Kobe Bryant murió en el accidente del helicóptero porque todo el tiempo se la mantienen volando no se dieron cuenta que hoy viene como en chorcitos de esos deportivos de jugar parece muy sexy ¿verdad? la patita blanca ¿qué se cayó? se cayeron las cosas aquí me voy chao no pues sabes que escuché que lo de Karol G ella está como como medio paranoica ¿cómo estás señorita? ¿sabrosón? más o menos más o menos porque aparte de lo del avión fue no sé un viernes no recuerdo qué día fue al otro día se presentó en Guatemala y el día que se presentó en Guatemala ¿no eres tú? ah sí y el día y el día que se presentó en Guatemala se le se le fue todo para Guatapeor se le apagó todo el escenario quedó en o sea se le fue toda la energía y saliendo del del concierto hubo un asesinato un tipo mató tres personas saliendo del concierto de Karol G qué locura entonces le han pasado como que varias cosas seguidas y está como un cuadro de llorar y no sé qué está depres bueno no sé ella no tiene una canción que se llama así depres no pero la puede hacer tiene como muchas cosas a mí me gusta la que es como como así ya va como cuál ahí va David que no aguanta como la de como la de Carolina Tejeda la de Bonito Diferente otra vibra otra gente bueno pero me estoy yo me estoy de corazón no me sé la letra pero deja de tocar para que podamos continuar con la noticia muy bien ajá no está chimo está chimo lo de Karol G lo que pasa es que yo pienso siempre va a ser la bichota hermano ¿te gusta la bichota? a mí sí ¿te gusta Verónica la bichota? bebé que fue o sea ¿te gusta como artista? ¿te gusta como...? ¿qué tal? bella ¿verdad? la bichota sí yo creo que después aquí era ella yo tengo una opinión muy personal de por qué le está pasando esas cosas ¿por qué? ¿por qué? porque es una persona que ha sido porque es una bichota una persona que ha ido no ella es ahorita actualmente una persona que le ha ido aunque ha trabajado desde una pequeña edad en eso pero le ha ido súper bien estos últimos par de años y está creciendo como la espuma y creo y creo que en un mundo como espiritual o sea hay momentos donde no sé si estoy equivocada o pero como que un hey slow down o sea como que como que mira sabes que agarra y toca piso porque sabes que cualquier persona puede morir en cualquier momento a lo mejor ni siquiera es un toca piso es como un o sea te voy a te voy a demostrar que lo tienes todo pero en un segundo se puede ir entonces sea agradecida pero bueno eso es algo como que muy íntimo para saber si es agradecida o no bueno obvio pero o sea no sabemos pero las señales del destino son así son fuertes pero al final del día no es que yo sé la vida íntima de Karol G ese es el headline pero sabe la vida íntima de Karol G porque son mejor amigas Karol G te esperamos aquí en el podcast ah ya cuando lo veas para que tú vengas y te entrevistemos para las 200 personas que no ven eh no pronto serán más no pronto serán más lo digo en un sentido de como 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 que como como que pasamos a la segunda noticia del día no como como yo creo que tú lo dices como que ajá que Dios siempre está presente y como que nos recuerda de que donde estamos y donde estemos es por él a lo mejor puede ser eso no sé lo que sí sé es que es un artista de talla mundial o sea hasta un ya creo que es un nivel de los top como los artistas incluso comparada con con Shakira con Jennifer López otra noticia otra noticia Javier Alamadrid dice que está pero porque estás tan cortante con las noticias hoy porque ya está ya entendimos que aprendió la lección y casi se mata Javier Alamadrid dice que él ¿qué fue lo que dijo Javier Alamadrid? que está avergonzado que está avergonzado de ser venezolano vamos a ver el video muchachos vaya palabra y ustedes me dicen que tal yo nunca le di tarima al tipo que van a ver a continuación porque siempre supe que todo era show todo era actuación eso es verdad para que los venezolanos cayeran en la trampa y sí que caían caían perfectamente en su juego y los hacía molestar y yo dije mientras se queda entre venezolanos me da igual no reacciono no lo viralizo no le doy tarima no lo veo no lo sigo chao deslizo y listo pero esto se salió de control ¿por qué? porque apareció nada más y nada menos que en Fox News de manera totalmente negativa en New York Post y en otros medios gringos muy influyentes donde ponen un titular bien grande que dice migrante venezolano migrante venezolano este tipo se encargó de rayarnos como nunca nadie lo había hecho en la historia no pero no le des tarima no lo viralice con este video no estoy dando ni tarima ni viralizando señores salió en Fox News y a lo que ponen venezolano lamentablemente todas las demás nacionalidades automáticamente nos meten en el mismo saco este tipo jugando a ser malandro porque ni malandro es estierruo Nietzsche marginal mal hablado logró rayarnos como nunca nadie lo había hecho esto se fue de las manos el último éxodo migratorio de mi país me ha hecho sentir tanta vergüenza tanta vergüenza de mi nacionalidad como no tienen idea ah bueno ahí no dijo nada malo verdad yo no o sea porque hay mucha gente que dice si me da vergüenza ser venezolano ahorita porque de pronto sabes estamos muy rayados en el mundo decir que tú que te avergüenza yo no lo digo pero hay diferentes opiniones decir que te avergüenza tu nacionalidad es como decir no sé que odias a tu madre o algo así por el estilo ¿qué piensa Verónica? él iba súper bien súper bien de verdad que el tipo ese es cualquier cosa es un show a mí también me parece mediático y tal pero el hecho de decir de que se avergüenza de ser venezolano hermano está inmiando fuera hipote no yo creo siempre tenéis sueño Dios porque siempre grabamos después de las siempre grabamos después de las 10 de la noche David porque tú la producción no puedes tener la mierda lista cuando lleguemos eso es verdad eso también es verdad yo creo que este tipo ahí fuera hipote yo pienso que yo no creo no yo creo que no es como sentirse creo que tú lo estás llevando fuera de contexto no es sentirse avergonzado de ser venezolano es como que siento vergüenza que esa gente sea venezolana y nos chistrea a nosotros él dice yo me siento en este momento por esas personas y el último éxodo o sea de las últimas personas que han emigrado y a lo mejor tiene razón porque han emigrado personas que a lo mejor no tenían que haber entrado al país me siento avergonzado de ser venezolano hermano uno no se siente avergonzado de su nacionalidad pero tú lo estás exagerando él no está diciendo que qué vergüenza ser venezolano pero si es lo que le está diciendo pero él no dijo mira mis montañas mira mi techo mira mi cosa qué vergüenza ser venezolano dijo dio el ejemplo vivo de lo que hizo una persona mal y dice estas cosas me siento avergonzado de decir que soy venezolano yo todavía no he escuchado el primer americano o algo así que haga algún otro americano y diga que se sienta avergonzado por esa cosa porque tú no hablas inglés no no es porque no hablo inglés porque yo sí hablo inglés y yo sí he escuchado no lo hacen claro que sí claro que sí nadie dice que está avergonzado por otra persona cómo me vas a venir a decir tú a mí cómo me vas a venir tú a decir a mí que yo sí he vivido en este país muchísimos más años no lo estoy diciendo por este país Verónica estoy hablando de cualquier nacionalidad un nigeriano un haitiano yo he escuchado cubanos decir que son avergonzados de ser cubanos bueno a mí me parece que eso está mal a mí en lo personal yo creo que esa verga está mal bueno pero eso es tu peo bueno es mi peo a mí me parece que eso está mal porque uno no puede porque otra persona o X cosa sentirse avergonzado de su nacionalidad ese es tu pensar y este es mi pensar es que yo no estoy diciendo que está bien pero tú acabas de decir que nadie nadie a mí me parece que nadie nadie en los Estados Unidos siendo americano ha dicho eso por otro gringo claro que sí lo digo por cualquier nacionalidad hasta del presidente lo dicen por cualquier nacionalidad la gente no puede decir que está avergonzado bueno no sé es lo que yo creo yo por lo menos no me avergüenzo por este estúpido un hombre que salió el que sale con el bebé no me voy a avergonzar de decir es que yo no creo que él está diciendo una generalidad de que vergüenza ese 100% pero hagan algo ustedes dos agarren un suco bañan a Javier a la madre y se lo beben y lo bañan papi le hago dos quesillos háganle dos quesillos y le hacen unas arepitas y se los comen y se lo llevan para su casa o sea yo creo bueno y tú haz lo mismo con Maduro yo creo que la gente yo creo que la gente estos chores son demasiado sexy la verdad necesito más de esto yo creo que él quiso decir como como eso como que me da como vergüenza me da como vergüenza este que esa gente nos esté representando ajá en lo medio sí exacto porque es una representación en en cuanto a lo que a lo que está sucediendo ¿no? este y y loco o sea si vos te pones a ver al bien bien profundo es chimbo ¿verdad? porque este cuando el colombiano le tocó vivir el proceso de Pablo Escobar no decían Pablo Escobar decían los colombianos son narcotraficantes y entonces cuando llegaban a Estados Unidos este los devolvían a los colombianos no los dejaban entrar pero es muy diferente y escuchame y los colombianos por muchos tengo muchos amigos colombianos dijeron en ese momento o sea me contaron la historia de que se sentían avergonzados de ser colombianos porque o sea daba vergüenza que tú llegaras a un a un país y te dijeran ¿sabes qué? no puedes entrar porque ustedes son todos narcotraficados o sea son situaciones como difíciles que pasan en los países está bien pero te digo ¿vos te avergüenzas ser venezolano? porque otros tipos estén matando y robando y lo que sea que no te sientas representado es una cosa porque no te representan pero decir que te sientes avergonzado de ser venezolano yo creo que no yo creo que no son las palabras como adecuadas es como decir ¿sabes qué? en esta época o en este momento o sea a veces puedes decir hasta me da como medio pena decir que soy venezolano porque coño me van a atacar en Nueva York en Perú o sea de pronto vas a tener que hasta callarte y decir otra nacionalidad o no soy colombiano o tal porque sabes te pueden atacar yo creo que es un momento bien heavy que estamos como viviendo en esta nueva época del 2024 que es el boom migratorio loquísimo que está sucediendo en los Estados Unidos y que de alguna manera nos está afectando a todos obviamente correcto a todos nos está afectando yo creo que yo creo que hay gente extremista en el mundo y creo que tú decir que Javier Alamadrid es o sea porque en pocas palabras estás haciendo lo mismo que él está haciendo no esto es un show estamos aquí hablando y estamos haciendo un show para que la gente crea Miguel Cabo no estoy tratando de hacer un show ¿qué pasó? no, no sé ¿qué pasó? no sé ¿qué ibas a decir? yo sé ¿qué ibas a decir? ¿qué ibas a decir? no, no entendí el comentario de Francisco en ninguna forma próxima noticia dírala ¿qué fue? me pido a la nena chora me pido a la nena ¿está bien mi amor? me pido a Messi mami me pido a Messi me pido a Messi me pasa nada me pido a Messi como que tú estás haciendo un show como si yo no supiera que tú tienes unos putos audífonos puestos y un micrófono en tu jeta como para no saber que estamos haciendo un show chora 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 me pido a